Hablar algo que ocurrió ayer en el programa Hora 20, porque quién fue el candidato presidencial por el Partido Ecologista Verde, Alfredo Sfera, que vemos en imágenes, ayer dijo en nuestro programa que renunciaría a su partido, esto después de toda la polémica en torno a los gastos que se dieron a conocer en el Cerebel respecto a su candidatura, gastos que él dice que no tienen relación con lo que realmente habría ocurrido, y claro, allí habría un fraude al fisco, algo que se está investigando por supuesto, él dijo que por parte de la diligencia hay que hacer cambios respecto a este tema, y dijo que iba a renunciar, todavía no lo hace de manera oficial, pero sí lo anunció aquí en Hora 20 ayer por la tarde. Exactamente, sumado al pequeño escándalo por las declaraciones que supuestamente estarían infladas, da la sensación que Alfredo Sfera está súper incómodo, o estaba súper incómodo, en la entrevista habló de un mes particularmente duro, y da la sensación de que el partido lo estaba presionando un poco a adoptar ciertas posturas, básicamente respecto del gobierno de Bachelet, que a él le incomodaban. Veamos parte de lo que dijo Alfredo Sfera ayer aquí con nosotros en Hora 20. Pero yo quiero decirte algo fundamental, yo me metí a la política porque me interesa abrir este nuevo camino para Chile, ser un instrumento de este nuevo camino, no de esto de la falta de fraternidad, de la falta de entendimiento, de entrar en la cosa del día a día de los partidos y todo esto. A mí me parece que lo importante para Chile es que estas cosas queden claras y transparentes, y yo estoy dispuesto a venir a la televisión. A mí realmente estas últimas semanas han sido durísimas, porque el partido ha sido muy fuerte en relación a mi postura frente a la señora Bachelet, ¿me entiendes? Frente a la participación del partido, de temas de ideología, este tipo de temas, y por lo tanto yo en este momento voy a presentar mi renuncia al Partido Ecologista Verde, y creo que es mejor así que haya en la amplitud de ellos, que siga ese camino, yo seguiré adelante creando los fundamentos institucionales para que el país pueda tener una economía sustentable, para que la calidad de vida nuestra aumente, y pienso que es muy importante este tipo de situaciones. Yo no tengo nada en contra del partido, no he batallado en contra del partido, yo entré con un sueño profundo, entré con unos deseos extraordinarios, pero yo no creo estar entrando, ¿me entiendes? por asociatividad, por realidad, por contingencia, realmente creo que es muy importante que todo esto quede en las manos del futuro de nuestro país, yo entré acá para servir, no para servirme, y por lo tanto creo que es importante esta decisión. Sí, una explicación bien pequeña de cuando Alfredo Sfeir dice por asociatividad, y lo deja allí como que a mucha gente pudiera no quedarle claro, él se refiere a que si es que hubo una irregularidad en ciertos gastos que declara el partido, a él siempre le van a decir, pero usted tiene algo que decir, usted tiene que manifestarse, usted fue el abanderado del partido, y él decía ayer, pero no tengo idea de cómo manejaron sus gastos de campaña, yo sé los gastos de campaña de mi candidatura, pero el partido tiene muchas otras candidaturas, de las cuales él desconoce el manejo que se hace, entonces, de alguna manera, siempre va a estar asociado a lo que pase allí, yo lo siento, y lo conversamos fuera de micrófono con Pia, súper defraudado de la actividad partidaria, y me parece que él va a tratar de afianzarse en organizaciones ciudadanas, y desde allí va a tratar de jugar el rol que él quiere jugar, que es provocar un cambio en este país. Claro. Claro.